Gracias por grabar nuestro último truco, Craig. De nada, es un placer ayudaros. El truco ha sido alucinante y tenía el mejor asiento de la sala. Eh, del bosque, ya me entendéis. Gracias, por algo nos llaman los bificolegas. ¡Somos las ruedas del bosque! ¿Las ruedas del bosque? ¡Oh, idea! Hablando de ruedas, conocí a unos chicos del otro lado con los que os llevaríais muy bien. ¿Os los puedo presentar? ¿De verdad? Sí, y como Craig del bosque, mi deber es unir a los niños del bosque. ¡Os caerán genial! Vale, Dilar, ¿estás listo? ¡Vamos, Dilar, pega un salto! ¡Eso voy a hacer! Deberían estar por aquí. Bien hecho, Dilar. Nadie la pifia como tú. Craig, ¿cómo te va? ¿Quiénes son? Los de los triciclos. ¿Triciclos? Ah, son bicicletas. Este totot que todavía está en ello. Bicicólegas, estos son los patinadores. Patinadores, los bicicólegas. ¡Ey! ¿Qué hay? ¿De qué va todo esto, Craig? Bueno, se me ha ocurrido que como sois muy parecidos, debería presentaros. ¿Parecidos? ¿Pero qué dices? Estoy flipando. No lo tengo muy claro. ¿Va? ¿En serio? Yo alucino. ¡Ay! ¿Lo habéis visto? ¿Pero de qué estáis hablando si sois igualitos? Vosotros sois los valientes, vosotros los cañeros, vosotros los superguéis pero con los pies en la tierra, y vosotros sois los toz. ¿Qué se supone que significa eso? Bueno, ya sabes, los que meten la pata. Ah, quieres decir un dealer. ¿Qué se supone que significa eso? Da igual, lo que importa es que sois iguales, por lo de ir en ruedas y eso. ¿No os dais cuenta? Quítate las gafas para verlo mejor. Me he fiado de tu instinto, Craig, pero ¿de qué hablas, Williams? Vale, gracias por presentarnos, Craig, pero creo que no nos parecemos nada. Nosotros tenemos bicis y ellos patines. Nosotros practicamos un deporte super peligroso, pero ir en patines es... para bebés. ¿A quién llamas bebé, bebé? ¿Pero qué dices? Los patines en línea no son para bebés. Es una forma de transporte apreciada en todo el mundo y una vez dominada a la perfección, puede convertirse en una actividad atlética muy compleja y estimulante. Cualquier cosa que hagáis con cuatro ruedas, nosotros podemos hacerla con dos. Excepto Todd, que todavía está en ello. Todavía estoy en ello. Eso es fácil de decir cuando lo único que hacéis es estar sentados. Cuando salto por los aires a una altura brutal, no voy sentado. Porque puedes separarte de tu vehículo. Nosotros somos nuestras ruedas. Vale, pero ¿sois capaces de ir tan rápido que podéis romper la barrera espacio-temporal y abrir un portal dimensional llamado... ¡Espacio Cañón! ¡Claro que puedo! ¡Y se llama Espacio Scoot! ¡Te lo acabas de inventar! ¡Te lo has inventado tú! ¡Mis ruedas van a tope! ¡Las nuestras van más rápido! ¡Os lo he dicho! ¡Son las ruedas! Solo hay una forma de resolver esto. Una carrera de relevos. Nosotros contra los bicicolegas. El equipo más rápido será el ganador. ¿Una carrera? ¡Eh! ¡Esperad! Esto no es lo que yo había pensado. Se supone que teníais que ir juntos. Venga, vamos a dar una vuelta por el camino de las bicis. Podemos parar a coger flores, hablar de vuestro amor por la velocidad y eso. Demasiado tarde, Cupido. Va a ser una carrera épica. Estáis a tiempo de retiraros si tenéis miedo, bicicobardes. Es bicicolegas. Y nosotros nunca huimos de un desafío. Eso. Aceptamos. Va a ser pan comido. Por algo nos llaman las ruedas del bosque. ¿Qué es lo que he hecho? Salida. Bueno, parece que estáis todos listos. Vaya, os tomáis en serio lo de las carreras. Pero al final ganamos todos, ¿verdad? ¿Preparados? Intenta no caerte. No quiero tropezarme contigo. ¿Listos? Espero que tengas hambre porque vas a tragar mucho polvo. ¡Ya!